...el consenso que se va a producir hoy en la votación de la proposición inicial de E.H. Bildu. Creemos que va en la línea del espíritu que defendía la ley 6-2015, una ley impulsada por 100.000 firmas, por 100.000 personas de este país y que tenía como propósito proteger nuestro medioambiente de los perjuicios que podía provocar el fracking. Estamos doblemente satisfechos y satisfechas en nuestro grupo en el Carriquín Podemos porque ese consenso inicial de proteger el medioambiente se amplía hoy al consenso claro y amplio de que la extracción de gas mediante la técnica del fracking es perjudicial, es nociva y es mala. Mala para el medioambiente, mala para las personas. Es mala porque utiliza cientos de sustancias químicas nocivas, porque esas sustancias químicas nocivas se inyectan en el terreno y provoca que salgan fluidos tóxicos de ese subsuelo. Fluidos tóxicos que vienen en forma de contaminación del aire, en forma de gases de efecto invernadero que incrementan hasta en un 30% las emisiones en relación, por ejemplo, con la utilización del carbón y es nociva y es mala porque provoca la contaminación de las aguas. Provoca la contaminación de las aguas con metano y con todas esas sustancias químicas que hemos utilizado. Nos satisface, celebramos, que exista un consenso en torno a esa contaminación, a ese perjuicio y en torno a la necesidad de proteger nuestros acuíferos, nuestra agua potable y la salud de las personas que viven en el territorio. Pero, adostasuna, ospatzen dugu, denok gaude orain, denok gaude gaur, denok gaude legebiltzaronetan frakinaren aurka. Eta ikusi dugu, ikusi dugu frakina bide okerra dela eta ez dela hartu behar dugun bidea. Eta aregeiago, ospatuko genuke, adostasun batera iritsiko bagina energia politikaren bere beste atal bachutan. Es necesario, es necesario que este consenso que tenemos hoy en día ya sobre el fracking se amplíe a otras cuestiones relativas a la política energética. No estaría mal que tuviéramos consenso hoy también en que fue necesario, hubiera sido necesario, mayor espíritu crítico hace siete años para ver los perjuicios del fracking sin tener que haber llegado hasta aquí. Es necesario, hubiera sido necesario, un mayor consenso en torno al nefasto papel que tuvo la Sociedad Vasca de Hidrocarburos, SESA, en la promoción de una técnica que a todas luces era perjudicial y que aún así la promocionaron sin descanso hasta que la sociedad civil les paró los pies. Es necesario, hubiera sido necesario, un consenso en torno a la miopía que mantuvo y que sigue manteniendo el ente vasco de la energía respecto hacia dónde tiene que ir el futuro de la política energética de nuestro país. Y nos gustaría que esos consensos fueran posibles y nos gustaría que fuésemos capaces de alcanzar esos consensos y nuestro grupo seguirá avanzando en ese sentido, en el consenso de que lo que necesitamos no es seguir apostando por energías caducas como el gas, lo obtengamos con el fracking o con las prospecciones convencionales, sino que el futuro está en el ahorro y en la eficiencia, en la promoción de las energías renovables. Si no somos capaces de alcanzar esos consensos, este consenso de hoy, que es importante, no servirá para nada. Gracias.